¡HALÓ! Ok, ahí está ¡UH! ¡Hola chicos! Bienvenidos al juego más hipster que vamos a jugar en este canal Este juego llamado Pascur Parfau No me acuerdo como se llama bien Pero es el juego que básicamente tenemos que trabajar ahí como artista Vender nuestras pinturas y tratar de alguna vez llegar a ser un pintor famoso multimillonario con Lamborghinis Pero ¿Qué pasa? No me veo lo suficientemente hipster en este momento No me veo lo suficientemente artista Así que vamos a poner, primero que todo, mis gafas A ver, a ver, a ver, ahí estoy, ahí, ahí sí Ahí me veo un poco más como artista Ya me veo un poco más intelectual, así como que se ve arte Así como que, oh, la mona lisa y la puya pa' la poza Pero no, no me veo lo suficientemente intelectual Me falta, me falta una bufanda para verme más cool Ahí está, ok, no tengo bufanda Pero esto va a funcionar, no se preocupen, no se preocupen Esto, esto me hace ver como un artista Como que se, no, no, ah, ah, ah Ahí está, ahí está, miren, miren qué artístico Por Dios, oh, se ve arte, se ve mucho, se leo 50 libros al día Pero no me siento lo suficientemente artístico todavía Me falta algo, me falta algo Ah, ahí estoy, ahí estoy perfecto Ya me siento, ya me siento como una artista Me siento como que me, me inspire ella Me siento la inspiración así como, oh por Dios Ya voy a vender muchísimas pinturas por muchísimos millones de dólares Y esto en la mano porque representa Mi arte Ok, vamos a pintar entonces A ver, todavía nadie quiere comprar mi pintura Esta pintura que hice por acá, la pintura millonaria La sobrevalorada, nadie la quiere comprar al parecer Pero no importa, vamos a seguir pintando Y vamos a seguir pintando personajes que ustedes van a tener que adivinar Ok, voy a empezar a pintar pero ustedes recuerden que en los comentarios tienen que dejar Que personaje estoy dibujando para ver si lo adivina Así que vamos a empezar por este dibujito A ver, que dice acá, dice el señor Don Dice, esto tendrá el peor rendimiento de inversión Don, agarra tus comentarios Y vete al carajinho, señor Valsa al carajinho Ok, vamos a seguir pintando entonces Vamos a olvidar la existencia del señor Don Ok, vamos a pintar A ver, este personaje es bastante simple de adivinar Probablemente cuando haga las orejas van a decir Ah, yo se cual es Voy a dibujar solo la cara, de hecho El personaje completo está acá, pero no importa Probablemente ya adivinaron que es Ya adivinaron, ya están poniendo un comentario en los comentarios Si, un comentario en los comentarios, ya están poniendo ahí Pero no se preocupen, va a estar A ver, que color es la cara, la cara es como de este color Así como que no quiere la cosa, pero no importa A ver Ok, así yo no la llamaría El mejor dibujo del mundo Creo que los que hice la vez pasada estaban mucho mejor Pero no está malo, no está malo Creo que va agarrando onda, a ver, que más Vamos a hacerle el borde obviamente Y como que agarre, agarre un poquito ahí de Ah, ok, ahí está, ahí está Porque estoy inspirado, estas gafas Estas gafas Y este, este, este Esta bufanda me da toda la inspiración Para sentirme como un verdadero artista Para sentirme que soy mejor que Picasso Mejor que Da Vinci, señores Garmendia, señores A ver, con cuidado, ustedes probablemente ya adivinaron que personaje es Si ya lo adivinaron, déjenlo en los comentarios Si no, van a tener que esperar Hasta que yo termine esta obra de arte Que se va a vender probablemente por Por un millón de dólares Creo que hoy va a ser el día en que una de mis obras de arte Se va a vender por un millón de dólares Lo sé, lo presiento, lo siento aquí en mi corazón Ok, ¿qué dijo acá? Don regresó para dar otra crítica a mi pintura Y dijo, esta tendrá el peor rendimiento O sea, dijo el mismo comentario que recién, o sea No le bastó con venir a herir mis sentimientos acá Para irse, regresar y volver a decir el mismo comentario Sobre la misma pintura Porque herir mis sentimientos nada más ¿Eh? Uno será un artista pero también tengo sentimientos Que dice acá el car... que... que... Giorgio Dice, las copias hacen inversiones pobres Ok, técnicamente Si copié esa pintura porque estaba tratando de imitar La pintura más cara del mundo Así que el comentario de Giorgio no está tan ahí tan 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 fuera de lugar Pero de todas formas vete al demonio Giorgio Vete al demonio Ok, esta pintura probablemente les va a dar pesadilla A todo el mundo Pero la voy a tratar de terminar porque ya me comprometí Ya me comprometí con esta pintura, no está quedando increíble No es mi mejor pintura hasta ahora creo Pero no es la peor, lo cual es bastante triste Ok, entonces déjenme un poquito... La boca, obviamente estamos haciendo la boca acá del personaje Ustedes tienen que adivinarlo en los comentarios Si ya lo adivinaron, eh bueno, voy por ustedes Si no, dejen un comentario diciendo ¡Eh! Este personaje yo lo conozco Es un personaje que aparece ahí en la cosa por ahí ¡Ah! Está agarrando un poco más de forma Estaba muy deforme recién ahora Pero ahora tiene un poquito más de forma Como que ya estoy empezando a sentirme un poquito más orgulloso de este dibujo No es el mejor de todas formas de mi carrera de pintor acá en este juego Pero de todas formas no es el peor Lo cual es horrible, pero aunque vayan a ver mi video anterior Vayan a ver que tengo peores dibujos ahí A ver que más, que más faltaría a esta cosa que tiene ahí como una Una parte de abajo de los ojos aquí Falta ponerle el blanco de los ojos Y creo que estaríamos a punto de terminar esta obra de arte A punto de terminar ¿Por qué la pinté de ese color? No sé, pero no importa Aquí sí, ahí sí que sí ¡Ahí sí que sí! ¡Mira qué bonito! ¡Ay qué bonito! ¿Cómo va quedando aquí? Ok, o sea, no quedó así como que Como que la mejor pintura del mundo Pero no quedó como la peor pintura del mundo Déjenme en los comentarios si saben qué pintura es Yo estoy hablando nada más y nada menos que de Mickey Mouse, obviamente, obviamente Mickey Mouse Se parece, o sea, como que voy a dibujar el cuerpo completo Pero como que me dio así como que ehhh De hecho voy a dibujar un poquito solo A ver, voy a terminar un poquito solo el cuerpo Así como que voy a terminar un poquito así como que quiero bajar Así como que la mano la voy a lanzar así como que no quiero dibujarla Así que solamente voy a lanzar el brazo Para no dibujar la mano porque soy un flojo ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No alcance a terminar mi pintura! ¡Ah! ¡Ah! Creo que pasa el siguiente día, ¿no? ¡Haló! ¡Haló! Ok, ahí está ¡Haló! Y así sucedió ¿Qué pasó? Perdido y solo ¡No! ¡No alcance a vender mi pintura! ¡Por eso perdí todo el dinero! ¡Noooo! ¡Sin dinero! ¡Mi fama! ¡Mi fama! ¡Se me va de las manos! ¡Mi arte! Otro nombre olvidado Justo estaba a punto de terminar mi Mickey Mouse Perdí Creo que hoy va a ser el día en que una de mis obras de arte se va a vender por un millón de dólares Lo sé, lo presiento Lo siento aquí en mi corazón, en mi corazón Ok, voy a tener que empezar de... Voy a tener que empezar de nuevo ¡Acto 1! ¡Noooo! ¡De nuevo! Ah, volvemos a este... Ah, ok, voy a tener que pintar todo de nuevo para tener que regresar Ok Ok Errores Mi error fue haberme demorado mucho en pintar y terminar las pinturas Ahora voy a tener que hacer todo de nuevo Ok, no importa, lo vamos a hacer todo de nuevo y voy a demorar mucho menos Voy a tener que pintar a Mickey de nuevo ¡Noooo! Ok, como ya pintamos a Mickey Pero no alcanzé a lanzar la pintura, vamos a pintar a otro Ay, este está bueno, este está bueno Tengo que pintar mucho más rápido ahora Así que vamos a hacerlo mucho más rápido esto A ver qué color es este Van a ver ustedes, van a decir Oh Germán, por Dios, qué pintura más rápida estás haciendo Vamos a hacer el cachetito por acá Vamos a ver si ustedes... No sé si ustedes ven esta serie, pero yo la veo todos los días Díganme en los comentarios si ustedes ven esta serie Si la ven, me sentiría un poquito apoyado A ver... No, 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 vamos a hacer todo el cuerpo Está en la cabeza Ya sé que está viendo a un tipo rosa acá Pero no es rosa el personaje, es un poquito más rosa color piel Pero como sinceramente no hay colores color piel Acá estoy ocupando el rosa para que se vea un poquito más similar Vamos a hacer todo el borde para que se entienda el contorno de todo esto No merezco mi chaqueta, no la merezco No la merezco, no la merezco Necesito ganármela, necesito ganármela de nuevo con esfuerzo Vamos a hacer acá... Ah, quedó bien, quedó bien, quedó bien Esto no les voy a decir qué es, pero ya tiene forma, ya tiene forma Miren esto, miren esto Está quedando bueno, está quedando muy bueno Ok, vamos a hacer acá un poquito del pelo acá Ahí va, ok, luego necesito un poquito de acá Ahí está Ya está quedando bien Luego voy a empezar a pintar el personaje Le voy a poner ahí Pum, voy a rellenar de nuevo Porque me quedó un poquito raro Pero no importa, no importa Vamos a cerrar los ojos o los lentes Como quieran llamarle Que genial pintura Por Dios Voy a tener que empezar desde el principio Pero no importa, para el siguiente capítulo Voy a saltarme todos estos episodios Y voy a rehacer las pinturas de nuevo Pero no se las voy a mostrar a ustedes Porque no quiero que tengan que ver el nuevo video de nuevo Pero ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver A ver aquí... Ya está agarrando forma, ya está agarrando forma Vamos a hacerle la boca ahora para que Probablemente con la boca ustedes ya van a entender Que personaje es Si lo conocen probablemente ya saben Si no conocen el personaje Probablemente no van a adivinar Aquí vamos a hacerle un par de... Ahí está, ok Ahora falta el cuello entonces Acá el cuello empieza por acá Pum Luego Ahora acá Pum Y luego El cuello como que ahí, como que baja Y luego Ah, se me olvidó Que esto es blanco Así que voy a tener que pintarlo de nuevo Demonios Ahí está, probablemente si ustedes ya conocen la serie Y van a... Ya saben, ya saben que personaje es Pero si no lo conocen Es fácil... Ok, me quedó raro La... la frentilla Me quedó un poco rara De hecho la voy a hacer porque no me gustó Voy a arreglar un poquito acá De hecho toda esta parte de la boca no me gustó Así que la voy a rehacer Denme un segundo Ahí está, ok Quedo igualito, ok Si no conocen este personaje Se llama Peter Griffin De Padre de Familia Ahí está Quedo igualito Quedo igualito Al dibujo Está genial Ok, lo vamos a poner aquí Lo vamos a vender acá Para que todo el mundo lo vea Le vamos a poner Peter Peter como el personaje Peter Griffin A ver por cuánto se vende esta pintura Obviamente estamos empezando de nuevo, pero... Pero no importa Vamos a vender otra pintura Porque tenemos que recuperar Dice... El rosa apesta Agarra tu pan y vete al carajo señor Vete al carajo Ok, como no tengo muchas pinturas que vender Vamos a buscar otro personaje Ahora vamos a buscar uno más simple A ver dice ¿Por qué estás pintando sin pasión? Esta Maggie me ha reventado a las pelotas Desde el primer episodio Maggie, si no te gustan mis pinturas Bueno, vete a la pintura del vecino Ve a comprarle pinturas a él, ah Ok, este debería estar mucho más rápido Debería hacerlo mucho más... Ok, no, este color no A ver qué color va con esta A ver... Sé que estoy hablando de una pintura que ustedes no están viendo Pero no importa A ver... Mmm... Los colores me parecen muy flojos Pero si es un personaje que quiere que le haga A ver, a ver... Vamos a buscar un color piel ¿Cuál es? Aquí, este tiene cara de color piel Vamos a hacer una cara redonda Ustedes tienen que adivinar qué personaje es Si ustedes no saben qué personaje es De todas formas tratan de adivinarlo Vamos a hacerle el pelo por acá Es como un poquito redondo Así como si tuviese un afro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok, a nadie le gusta mi pintura A nadie le gusta la pintura que hice recién Así como voy No voy a ganar ningún dinero Recuerden que el objetivo de este juego El error que cometi antes Es que el error de este juego Es ganar dinero O sea, ese es el objetivo principal Y si no gano mi dinero Me voy a la quiebra Y todo lo que hice Se pierde Obviamente Bueno, me está gustando este círculo acá en el ojo Así que lo voy a agrandar un poquito Así que ahí está Ahí está Ahí sí Ok... Ok, vamos a cerrar un poquito la frente acá Para que tenga forma Ahí va Ok, vamos a poner los ojos Para que agarre un poquito la intención del personaje Las cejas por acá Probablemente muchos de ustedes ya adivinaron el personaje Pero por favor, si ya lo adivinaron Déjenlo en los comentarios Para que el mundo lo sepa Ok, vamos a hacerle la nariz Y la boca La boca está como rara A ver, vamos a hacer así como que Primero que todo tiene rojo Es como una boca así como un poco Así como que ah, ah, ahí está Ok, ahora vamos a cerrar esto Para que quede bien ahí cerradito Ya me siento como todo un artista Me siento como todo un Picasso, señores Un Picasso Este juego es como relajante Si ustedes están viendo este video Mientras están haciendo otra cosa en el celular Probablemente les guste la música de fondo Es como relajante así como que Como que ay, que lindo Ok, faltan los dientes obviamente Acá No los voy a rellenar Porque va a ser muy difícil Pero no importa Ahí está Se entiende la idea Ahí están los dientes Muchos dientes Bueno, todos tenemos muchos dientes Pero no importa Muchos dientes, muchos dientes Ok, definitivamente a nadie le gustó mi pintura anterior Creo que la pintura de Peter Griffin oficialmente fue un fracaso Pero no importa Esta la va a arreglar Esta la va a arreglar Ok, luego vamos a ver el cuerpo de este muchachón Es más amarillo De hecho tenía que haber hecho la cara de otro color Pero no importa, no importa No importa, no importa Se entiende igual Se entiende Acá está el cuerpo El cuerpo es como largo así como que Yepale, ale, ale, ale Luego acá está la mano del chicoco Los colores me parecen muy flojos O sea, nadie quiere comprar mi pintura de Peter Griffin Así como voy voy a llegar a la quiebra nuevamente Ah, lo perdí todo Perdí todo mi dinero Perdí todo mis pinturas Perdí mi oficina nueva que había ascendido la vez pasada Ay, 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 ay Tengo que empezar desde el principio Nunca es bueno eso, nunca es bueno Ok, va agarrando más forma Ya tiene más forma el personaje Si ustedes adivinaron el personaje Déjenlo en los comentarios Ooooooooo La chica cuando vio mi pintura Hizo un gesto de vómito Como que vio mi pintura y dijo O sea, imagínense O sea, yo soy una persona que tiene sentimientos también O sea, no me vengan a vomitar en frente a mis pinturas Obviamente me va a doler Voy a decir, oh por dios A la gente no me gusta mis pinturas Ok To the bend, to the bend, to the bend Yeah, yeah Ok, está el brazo Me falta el otro brazo nada más Que me faltó dibujarlo por acá Que debería estar como por acá Pum Y luego este debería estar por acá Ok, oficialmente a nadie le gustó mi pintura de Peter Griffin Nadie me ha ofrecido ni siquiera un maldito dólar por esa pintura Pensé que iba a ser mi pintura más vendida Pero no Al parecer la gente tiene otra opinión sobre mi arte Pero bueno Ellos se lo pierden Ellos se pierden mi obra de arte Ah, que dice con tanto cariño y con tanto esfuerzo Y ya deberíamos sacar a la venta esta Porque creo que también va a ser una de mis pinturas mejores Ok Dígame en los comentarios que personaje creen que es este Si no lo sabes Raúl de tambores Es Morty De Rick and Morty Obviamente Obviamente Vamos a poner a la venta esta pintura entonces Vamos a poner justo al lado de Peter Griffin le vamos a poner Morty nada más Poco original con los nombres pero no importa Morty Comprenme Vamos a poner así Comprenme por un millón de dolares Ok Ahora vamos a esperar tranquilamente a que alguien compre Mi pintura Vamos Vamos Necesito comer Necesito pagar la renta Compren mi pintura Compren mi pintura Compren mi pintura Steve dice la beneficio de todos los colores naturales Ve a esta al carajo man Steve A esta al carajo Al carajo Al carajo con tu opinión Ok Oh, oh, oh Nos ofrecieron 137 por esta Vamos a regatear un poquito 139 por la pintura de Morty No es malo Empezamos de nuevo Empezamos de nuevo bien Vamos, no es malo, no es malo Me he ganado mi chaqueta de nuevo Me la he ganado, me la he ganado Oficialmente volví al juego La bufanda en el cuello de nuevo Regresa Ahora sí, vendí mi primera pintura nuevamente En el siguiente capítulo si ustedes quieren que siga jugando a este juego Voy a volver a pintar todo para llegar al nivel en el que estábamos Y vender las mejores pinturas del mundo Pero bueno chicos, si les gustó el video por favor denle un me gusta y suscríbanse que subo videos todos los días Recuerden que tenemos que llegar a los 150 mil me gusta Sería increíble si lo hacemos Y nada, dejen un comentario también ahí si les gustó el video Y recuerden que este 4 de noviembre voy a estar en vivo Acá les dejo la información Y si quieren comprar tus tickets Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción también Para que ahí tengo los tickets Los compres y organizes tu día para que nos veamos el 4 de noviembre Maggie dice falta de energía, no me gusta ¿Maggie? ¡Maggie! Pero bueno chicos los quiero mucho Les mando un abrazo psicológico Bye bye Que más da Vamos a celebrar Que ya no tienes gracia Que más da Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar